que era para hablar de Adiós, el documental. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, buenos días para todos. Muchas gracias por la instancia. Contanos de qué se trata este documental. Y bueno, el documental, te cuento un poco primero cómo nace, si te parece, que fue un poco loco. Eloy es la persona creadora de este proyecto, liderador del proyecto, que me contacta ya por noviembre, en plena pandemia, ni bien fallece Maradona. Bueno, con una idea de hacerle un tango, una canción. Él compone una letra y quiere hacerle una canción en homenaje para compartir con los argentinos y con el mundo en homenaje a Maradona. Una vez que realizamos, o sea, él obviamente con los músicos hace la canción, me contacta a mí para hacer toda la parte audiovisual. Hacemos este videoclip y lo largamos a redes, él recibe el material y me dice, mirá Santiago, me encantó, pero me sabe a poco. O sea, necesito hacer más, sí, necesito algo más. Y quiero algo controversial como era Maradona, quiero hacer 10 versiones. Y bueno, ahí empezó como... Pará, 10 versiones, así de una te pidió. Una locura. Imaginate que me plantea a mí hacer 10 versiones, 10 videoclips, yo digo, pará, estás loco. Claro, pará un poco. A nivel creo que musical es un desafío tremendo, pero bueno, lo vas llevando como por géneros, ¿no? O sea, se manejaron 10 géneros diferentes. Entonces, bueno, un tango no es lo mismo que un rock, un folclore, un candombe, una murga. A nivel musical lo podés ir orientando. Yo creo que el desafío audiovisual era complejo porque no podíamos caer en el... O sea, en que sea algo repetitivo y en que todos los videoclips te dijeran lo mismo. Entonces, ahí tratamos un poco de apuntar a la historia y a Maradona en sí. Y Eloy ya de por sí quería mostrar un poco lo que fue Maradona o la vida de Maradona a nivel musical. O sea, trató como de contar una... Su vida en música. Esa fue la idea del documental. Y es un homenaje que el otro día cuando estrenamos acá en MUI, el 25, explicamos un poco eso. Mismo la gente, las críticas de la gente era esa. Vine a ver una cosa que no es realmente lo que vi. O sea, la gente, vos decís, homenaje a Maradona y lo primero que piensa de fútbol, una pelota en la cancha. Y en realidad tratamos de llevar el documental por otro lado. Es justamente eso. Es representar la vida de Maradona, un homenaje, rendirle un homenaje a Maradona desde un lado artístico, desde un lado musical. Y eso creo que es lo bueno y fue un poco lo desafiante de esto. ¿Viste? ¿Y cómo fue la movida que hicieron? Porque, o sea, convocaron un montón de artistas, más de 150. Contanos un poco todo eso. Sí, y bueno, yo creo que, y quiero puntualizar algo en esta pregunta que me haces, con respecto a los artistas, en el momento que se hizo el documental, que, nada, fue en plena pandemia, o sea, para irnos un poco a ese momento, la situación de entrar a un súper y no te dejaban tocar un paquete de galletas. O sea, estábamos, en ese momento, nosotros estábamos paralelamente tratando de filmar, porque era muy complejo. O sea, no conseguíamos locaciones. Y bueno, para los artistas, o sea, el artista estaba quieto en su casa, parado, sin poder moverse a nivel laboral. Un desastre, un caos. Entonces, nada, también como que viene un poco esta idea a dar trabajo, ¿no? A mover un poco al artista, a darle un respiro. Muchos de los artistas que hablan en el documental hablan de ese respiro y de ese aire a esperanza de que, bueno, de que se pueda volver a trabajar, que hoy, por suerte, bueno, volvimos a ser una normalidad. Pero eso fue un poco el desafío del documental, poder lograr desarrollarse en esa situación, en ese momento, fue complicado. Pero bueno, creo que se pudo, se logró. Estamos muy contentos con el resultado. Y bueno, nada, después me gustaría un poco puntualizar en lo que es Eloy, Eloy que, vuelvo a repetir, es el productor general de este documental. Fue el creador, el que tuvo la idea y el que compuso esta canción. Él acá en Uruguay, yo lo catalogo, lo tengo como un embajador cultural, porque ya he hecho varios proyectos a nivel de este tipo cultural, de mover al artista, de promover al artista callejero. De que todo el artista pueda tener, o sea, todo el artista pueda tener una posibilidad a exhibirse y a salir al mundo. Él trata desde su lugar allá en Miami venir a Uruguay a generar ese movimiento, de una forma u otra. Como dije anteriormente, lo hizo en otros proyectos y creo que en este también lo vuelve a hacer. Y además de su amor por Maradona y de su inspiración, creo que lo mueve también el decir, bueno, estamos en una pandemia, hay un montón de artistas parados en Uruguay, quiero generar algo con eso. Y fue lo que lo movió venir a hacer este proyecto acá. Eso está muy bueno y se logró. Se logró. Bueno, ya en el cierre, entonces te quiero preguntar, todos los que quieran venir a ver a Dios el documental, ¿dónde pueden hacerlo? Sí, ahora están las entradas a la venta de la página de MUI, para el 15 en el festival en Monfic. También agradecerle a la gente de MUI, que desde el primer momento cuando le planteamos la propuesta estuvieron abiertos. A Álvaro Marchand, bueno, la gente, a Nicolás, la gente que ha trabajado con nosotros acá desde MUI, muy agradecidos. Paralelamente ahora está Eloy en Italia, que la película entró en un festival allá en Trieste. Y bueno, se está proyectando la película en Italia. Van a ver más novedades también a nivel de esto. Se están abriendo algunas puertas en Italia, que eso está muy bueno. Y bueno, nada, contarles un poco de eso y agradecerles la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces a Santiago contándonos todo sobre la creación de este documental dedicado a Diego Armando Maradona. Volvemos con ustedes. Bárbaro, gracias Nadia. Nos vemos hasta mañana. Muy bien.